El hipócrita discurso de Gustavo Petro y Francia Márquez cuando se refieren a las élites y a los ricos parece haberse desvanecido con la visita de los Duques de Succes, la cual estuvo acompañada de un despliegue que según la prensa costó más de un millón de dólares, con 3.000 policías que fueron sacados de las zonas conflictivas solo para que vinieran a servir como guardas de esta curiosa visita organizada por Francia Márquez, la petrista más elitista que tiene este país y que vive sabroso como millonaria con helicóptero propio y su pequeña mansión, aparte de tener su propio Ministerio de la Igualdad, el cual le regaló Petro y que hasta ahora no ha servido para nada, por lo menos así lo hace saber esta líder comunitaria quien denuncia que este gobierno los engañó y les incumplió pues en dos años esta gente jamás se ha dejado ver pues solo vinieron a aparecer con esta visita. Es vulnerable, por lo tanto yo soy madre comunitaria y a nosotros nos están vulnerando nuestros derechos. Uno de los proyectos de Petro Cuagüe es la pensión de las madres comunitarias, nada de eso se ha dado, nos están pagando tarde, nuestros salarios mínimos nos están pagando cada dos meses, eso no justifica. Hay madres comunitarias enfermas, inválidas, que están trabajando, eso es una vulneración de derechos. Todo eso teníamos que aprovecharlo ahí, ¿para qué? Para que ellos se llevaran todas esas inquietudes, ¿cuándo vamos a ver más estos señores aquí? ¿cuándo? Entonces, una participación donde la comunidad expresara toda la anomalía, todo lo que se presenta aquí en nuestra comunidad, que son muchas, porque es una comunidad vulnerable, por lo tanto yo soy madre comunitaria y a nosotros nos están vulnerando nuestros derechos. Uno de los proyectos de Petro Cuagüe es la pensión de las madres comunitarias, nada de eso se ha dado, nos están pagando tarde, nuestros salarios mínimos nos están pagando cada dos meses, eso no justifica. Hay madres comunitarias que están trabajando, eso es una vulneración de derechos. Todo eso teníamos que aprovecharlo ahí, ¿para qué? Para que ellos se llevaran todas esas inquietudes. ¿Cuándo vamos a ver más estos señores aquí? ¿Cuándo? Llama la atención que mientras este gobierno izquierdista vive a manteles y como millonarios, el señor Petro sigue encasillando a todo aquel que lo adversa como asesino y como rico, pues sabe que el 70% de este país no comulga con sus políticas izquierdistas, su amistad con la delincuencia y al dictador de Venezuela, por eso sale con esta patraña que una vez más llama la atención del país. No le gritan a Petro los ricos del país fuera Petro, no están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5 mil militantes de la Unión Patriótica, son los asesinos los mismos que gritan fuera Petro. Porque es que no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistarse una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes. Es curioso entonces que Petro hable de élites y de los ricos cuando él anda entre ellos muy feliz, al igual que su vicepresidenta Francia Márquez. Nuestro gobierno no es de los palacios, no es de la burocracia, nuestro gobierno es de la gente sencilla, la gente sencilla debe gobernar en Colombia y el gobierno debe servirle a la gente sencilla de Colombia. No me inviten a grandes bacanales, no voy. No me inviten a los cocteles sociales de los banqueros, yo no voy. Invítenmelo a tomarme una cerveza allá en una esquina, sentados en una acera. Invítenmelo a un baile popular, los biches del pacífico. Invítenmelo a bailar porros en las veredas de mi pueblo campesino de Córdoba, pero no me inviten, no me inviten a las bacanales del poder porque yo no soy de eso. Eso sí la prensa inglesa no ha visto con buenos ojos la visita de Meghan y Harry al país y desde antes de la llegada de los duques han publicado comentarios de expertos en realeza que aseguran que el hijo de la princesa Diana y su pareja han permitido que los usen como peones políticos y han actuado con esta gira como si fuera un acto oficial de la realeza británica, cuando la verdad es que rompieron cobijas con la monarquía desde hace rato. Y es que el periodista Pierce Morgan publicó una columna en el diario The Sun que salió al lado de un extenso reportaje que registra con asombro el operativo de seguridad de la pareja. El diario narró detalles de cómo a los duques los cuidaron decenas de escoltas y al menos 14 vehículos destacan el despliegue que hubo en su visita a un colegio bogotano en el que se ve claro cómo el perímetro de la escuela tenía soldados, policías y seguridad privada vestida con traje estacionados a su alrededor. Agregan que su inmensa presencia de seguridad en Colombia también incluye un oficial armado con escudo de Keylar conocido como maletín balístico para evitar que cualquier potencial tirador apunte a la pareja. Al lado de este reportaje aparece la columna de Morgan allí el agudo documentarista destroza a la pareja en el que dice que Meghan y Harry no son verdaderos miembros de la realeza, es decir que se suma a las voces que califican de falsa la supuesta gira real y agrega que no cumplen con ningún deber legal para la institución que les confirió sus títulos, pues simplemente se llenan los bolsillos con dinero en efectivo en Estados Unidos destrozando constantemente a sus familias y a la monarquía. En conclusión, esta visita no representa a la monarquía inglesa ya que este par de personajes fueron expulsados de la realeza ya hace muchos meses. Por su parte, el mismo periodista describe a Gustavo Petro como un socialista radical que alguna vez luchó en un grupo guerrillero rebelde. También se refiere a su ministro de Relaciones Exteriores suspendido por corrupción. También habla de su hijo Nicolás acusado de embolsarse dinero en efectivo de narcotraficantes destinados a la campaña presidencial de su padre y a su hermano Juan Fernando Petro acusado de buscar pagos de narcotraficantes encarcelados a cambio de beneficios judiciales del gobierno. A Francia Márquez, quien gestionó la invitación, también la critica duramente y dice que ha habido una creciente ira pública por su hipocresía al ser ministra de la Igualdad de Colombia, mientras simultáneamente utiliza helicópteros de lujo como taxis y gasta millones en una nueva casa donde ahora vive en lugar de su residencia oficial. En conclusión, así es como ven a este cuestionado gobierno desde el exterior y en donde los únicos que viven sabroso en este país son los prepagados del gobierno. A propósito de vivir sabroso, el director de la DIAN desde ya anuncia que apoyará la nueva reforma tributaria que prepara el gobierno para clavarle al pueblo más impuestos, mientras que por otro lado, este país dejará de recibir una cuantiosa suma de ingresos por cuenta de la suspensión de la exportación de carbón a Israel, cortesía de Gustavo Petro y en donde el grupo jamás le agradeció en las últimas horas a Petro por tan gigantesco favor.